Felipe Delgado, diputado migrante, apuntó que desde el Congreso del Estado se impulsa una iniciativa para otorgar una identificación a todos los migrantes que se encuentran en Estados Unidos. El objetivo principal es que el gobierno de Donald Trump no los criminalice. Esto viene a raíz de un tema muy difícil de entender con un presidente de Estados Unidos que se ha manifestado en el tema de proselitista y ha utilizado a los mexicanos y le ha dado nombres injustos y se criminalizó el no tener una identificación. La compañera Lisbeth Márquez tiene una iniciativa acompañada por un servidor en la cual estamos buscando de una manera práctica entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, principalmente con el Instituto Nacional de Migración, en que cada uno de los mexicanos que nos encontramos en el otro lado de la frontera tengamos una credencial universal, por decirlo de esa forma, e identificarnos para que al momento que estemos detenidos o estemos cuestionados por cualquier autoridad en el extranjero, ya sea al policía, ya sea al agente de tránsito, podamos mostrar nuestra identificación y de esa manera evitar que seamos detenidos por no presentar una credencial que tenga nuestra fotografía, nuestro nombre, nuestra edad, nuestro domicilio, como comúnmente es en cualquiera de las identificaciones oficiales. El legislador zacatecano insistió en que con una identificación ya no habrá razón para que se persiga o se criminalice a los zacatecanos que se encuentran en Estados Unidos. De esa forma estamos combatiendo de que ya tenemos la identificación y no hay justificación que se nos detenga o que se nos recrimine porque posiblemente se piense que estamos escondiendo nuestra identidad y no, lo que queremos es demostrar y rebatir y defendernos de que si no tienes una identificación se te criminaliza. De esa forma estamos combatiendo las políticas erróneas del presidente de Estados Unidos para defender los intereses de nuestros conacionales que estamos de aquel lado de la frontera. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.